Música Bien, porque he ganado la carrera este año, el otro año no me he ganado Sí, pido que pidan a mi ambiente que no quemen a la naturaleza Música Música Las patas de los yamingos tienen humedad porque no es como cascos de los animales Ellos tienen como una esponja por debajo Entonces eso no nos afecta mucho a los páramos y a los vertientes Entonces eso no nos afecta mucho y por eso tenemos Música Tengo cuidado que no pasen por atrás porque algunas llamas saben patear Música 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 Música